Música Quiero decirles que es un programa muy enriquecedor A mi me gusta mucho escuchar los testimonios de ustedes Porque uno aprende, es un escenario de aprendizaje De como Dios ha conducido y continúa conduciendo a sus hijos La voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas Y de eso se trata Vidas Pedica De seguir la voluntad de Dios Hoy tendremos un invitado muy especial Que viene desde un país muy cercano a nosotros El país de Guatemala Vamos a ver como Dios pudo conducir la vida De un médico Que viene desde un país Que viene desde un país Música Como dices, se trata de un médico Que ha venido de otro país Agradezco mucho Marco Antonio Castro Que estás con nosotros Muchas gracias profe Gracias por la invitación Es un gusto para mí estar acá con ustedes Fíjate que en nuestro programa Vidas Pedica Conversamos Conversamos acerca de la forma en que Dios ha conducido nuestras vidas En cierto modo es un testimonio de fe Porque dejarse conducir por Dios Es muchas veces renunciar a lo que nosotros queremos Porque reconocemos que Dios es Dios Y Dios te ha conducido de esa manera ¿De dónde eres, Marco Antonio? Profe, yo nací en Guatemala En la ciudad capital de Guatemala ¿En la capital? Sí, el 17 de junio de 1981 Mira Ahí no Naciste ahí en Guatemala Y una familia ¿Tus padres, tus hermanos? Este... No, soy hijo único ¿Hijo único? Soy hijo único, sí ¿Tus papás están ahora en Guatemala? Sí, ellos siguen ¿Y te los dejaste sin su hijo único? Sí Estás ahora tú en México Yo creo que más que todo extraen a los nietos No tanto a mí Oye, Marco Antonio ¿A qué se dedicaban tus padres? Mis padres ambos son abogados Pero se dedican a los negocios Y más que todo es a los negocios Ya tienen tiempo en ejercer como abogados Y ejercen su profesión en los negocios Es imposible ¿Y qué significó para ti? Dime la perspectiva de la vida Desde mucho de un hijo único ¿Qué significó para ti eso? Sí, es... Es algo distinto, ¿sí? Porque... Yo... Muchas expectativas estaban sobre mí Pero es el único, ¿no? Ya nadie más Habría que ni echarle la carga o la culpa de otras cosas No, ya nadie más Así que si yo hacía una travesura Ya sabía que... Era tú Era yo Recuerdo una vez que... Que incendie el clóset de mi abuela Pues también Sí, no Es que yo jugaba a ser médico desde pequeño Decía experimentos Y una vez me paré incendiando un clóset ¿Y quién fue? No, o sea, ni quién fue Obviamente había sido yo Pero sí Todas las expectativas estaban sobre mí Y... Este... Mis papás Siempre... Siempre hemos sido cristianos Pero desde pequeño Siempre me inculcaron El hecho De la excelencia ¿Sí? Desde pequeño me decían Tú eres cabeza Y no cola Y hacer lo mejor de tu arte Y hacer lo mejor que uno pueda Claro Lo mejor que uno pueda Y tal vez a veces Uno no va a ser el mejor Pero dar el mejor esfuerzo Que uno pueda dar Oye, Marco Antonio Y desde tu perspectiva De hijo único ¿Pero sí tenías oportunidad De relacionarte con primo? Correcto Sí Siempre vivimos a la par De hecho Con cuatro de mis primos Vivimos muy cerca Íbamos a la misma escuela Entonces Fue muy alegre para mí Porque eran como mis hermanos Y de hecho El día de hoy Todavía nos llevamos súper súper bien Se llevaban muy bien Se llevaban tus hermanos Correcto ¿Y tu educación básica La que viste ahí mismo En la ciudad de Guatemala? En la ciudad de Guatemala En un colegio americano Certificado en los Estados Unidos Que me abrió muchos puertos Gracias a Dios Tuve la oportunidad ¿La educación era bilingüe ahí? Sí Era bilingüe De hecho Llevaba una clase en el colegio El resto todo el inglés Todo el inglés Todo el inglés La fe ahí en la casa De alguna forma Presentaba en la fe ¿Iba en la iglesia? ¿Cómo hacías? Sí, correcto Siempre hemos sido cristianos No éramos adventistas ¿Sí? Cuando yo nací Yo nací en un hogar protestante Pentecostal De hecho mis papás Todavía son pentecostales Sí, siempre fui a la iglesia Siempre se me inculcó Los diez mandamientos Pero ¿Cómo fue que yo llegué A la iglesia adventista? Fue una historia muy 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 ¿Cómo lo diría? De leer la Biblia Porque Nosotros en la iglesia Pues yo desde pequeño Estuve involucrado En grupos En actividades de la iglesia Claro Y Pues Estando en un grupo De la iglesia Mi pareja ¿Sí? Que teníamos un grupo Lo teníamos en el grupo En pareja Y ellos estábamos a cargo De En nuestro caso Yo tenía a cargo Treinta y un joven Y entonces me dijo Mira Es que el día del Señor Es el sábado ¿Te dijo un miembro De tu grupo? Me dijo Mi pareja con la que predicamos Ah Con la que predicamos Me dijo Mira Es que el día del Señor Es el sábado Y yo dije Pero ¿Cómo puede ser Que sea el sábado Si aquí siempre nos dicen Que es el domingo Y me quedó esa duda Desde esa vez Me quedó esa duda Y me dijo Mira No me creas a mí Mejor lee Lee la Biblia Y te vas a dar cuenta Entonces Pues sí Ciertamente Empecé a leer Y de Génesis Al Apocalipsis No se menciona Ningún otro día Que no sea el sábado Oye ¿El parco Antelique No tenía Génesis Para esto Ya tenía Como 18 O 19 años Antes de esto No habías tenido Inquietudes En la lectura de la Biblia Más que la lectura de la Biblia Que es normal Para los niños Y los jóvenes En la iglesia Bueno Sí Para llegar a ser líder De la iglesia Sí tuve que ir a una academia Y sí leíamos mucha Biblia Y todo Pero nunca le habíamos hecho Énfasis A los del sábado Claro Porque nos enseñan Muchas otras cosas Pero no del día del Señor Por ejemplo El sábado Claro Y tú te metiste a estudiar A ver qué decir Correcto Porque mi compañero Me dijo Mira es el día del Señor Del sábado No es el domingo Y yo me quedé así Como ¿Cómo puede ser Que nosotros Vengamos el domingo Y todos lo hagamos En domingo Y no guardemos el sábado Claro Sí Entonces Ahí fue cuando Cuando inició la duda Pero de ahí A que yo llegara A la iglesia El dentista Pasó Pasó Un buen tiempo 10, 12 años No me digas ¿Qué hiciste con esas inquietudes? ¿Las consultaste con alguien? ¿Con tus padres? ¿Con alguien? ¿O te quedaste con ellos? No, claro Con el pastor Lo hablé con el pastor De la iglesia No es así No, efectivamente El día del Señor El sábado Sí Pero Pues por costumbre Es que nosotros Venimos el domingo El domingo Y ahí quedó Luego yo ingresé A la universidad Ingresé a la maestría Y pues ahí quedó Y seguí en la iglesia Pero Seguía con esa Encinita Por así decirlo Claro Es el día del Señor Que el sábado ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde ir? Y no había En Guatemala No había iglesias Que fueran el sábado Yo no tenía ni idea Conocía Del adventismo Pero allá no se le llama El adventismo La gente externa Al adventismo Le llama Sabático 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 ¿Vis? Y pues yo estaba viéndolo Desde una perspectiva Externa Y no había De eso No había alguna conexión Con los sabáticos Correcto Oye, qué interesante Pero lo que es sorprendente Es que hayan pasado Diez, doce años Dijiste y tuvieras Esa duda en tu mente Vamos a seguir Platicando sobre eso Amigos No se vayan Vamos a regresar En unos momentos ¿Estás por descubrir La profesión A la que te quieres dedicar? En la Escuela Preparatoria De la Universidad De Montemorelos Queremos ayudarte ¿Te gustan las ciencias De la salud? ¿O las ciencias exactas Y tecnología? ¿Quizá prefieres Las ciencias económico-administrativas? ¿O las humanidades Y comunicación? Para ti Que tienes sueños Y estás conmigo En tu futuro Escuela Preparatoria De la Universidad De Montemorelos Sumar para un mundo nuevo Más información En um.edu.mx Muchas gracias Que están con nosotros Queridos amigos Qué bueno Que han decidido Continuar Escuchando la conversación Con el doctor Marco Antonio Castro Terminaste tu preparatoria Y bien A la carrera universitaria ¿Cómo decidiste Por la vocación De tu vida? ¿Cuándo supiste Que querías ser doctor O doctor Siendo tus papás Abogados? Claro, claro De hecho En un momento Pensé En ser abogado Pero cuando vi Y las leyes Y todo eso Dice No, eso no Pero te arrobar los dientes Sí, correcto No es para mí De hecho Empecé en medicina Llegué a quinto año De la carrera De médico Hice mis notaciones En hospital Y lamentablemente En la época En la que yo estaba En hospital Quedó un presidente En la ciudad En el país De Guatemala Que no le puso importancia En nada No había seguridad No había nada Y pues ahí Hubo un incidente Y en ese momento Yo decidí cambiar De carrera De carrera Pero ya estaba Estaba avanzado En la carrera De medicina Y digo Bueno, pues ¿A qué carrera Me puedo ir? Me invitaba Mucha gente Me gustó Arquitectura En tecnología Y dije Bueno, pues Va a haber Pero tenía que empezar De cero De hecho La única carrera Que no tenía que empezar De cero Era odontología De medicina De odontología En la universidad En la universidad Francisco Marroquín Ahí estudiaste En la universidad Ahí Estudiaste la carrera De odontología Ahí estudié la carrera Y una maestría En rehabilitación oral Y durante ese tiempo De estudios universitarios La duda que tenías Del día del Señor Seguía en tu mente Seguía Y seguías asistiendo A tu iglesia Yo seguía normal Asistiendo a mi iglesia Pero justo en esa época Conocí a Abby Abby Díaz Que es ahora mi esposa Ella ¿De ahí de Guatemala? No Ella es de acá De México ¿De dónde? De acá de México De México ¿De qué parte de México? Ella es de Mexicali De Mexicali Mira Así que ¿Y qué es maravilloso en Guatemala? ¿O tú viniste a Mexicali? No, no, no Ella llegó a estudiar Allá en Guatemala Por lo mismo que Pues ella quería estudiar De eso aquí En la Autónoma de Nuevo León Pero los exámenes Y algunas clases Eran los sábados Entonces optó Por ir a esta universidad Allá en Guatemala Aparte de que no íbamos los sábados El sábado igualmente Certificado en Estados Unidos Entonces le llamó la atención Y dijo Bueno, pues yo me voy para allá A hacer la especialidad Y ahí la conocí En la especialidad En la especialidad En la especialidad Y poco a poco Me invitó A su iglesia Llegué a la iglesia Entonces poco a poco Empecé a participar En la iglesia Claro Hice la fe de Jesús Claro Estudiaste las doctrinas bíblicas Correcto Correcto El bautismo Me bauticé Poco a poco Y luego Así se fue dando todo Y llegué a la iglesia De esa Mira Así que Abigail Tu novia Te condujo Sí Al estudio De las sagradas escrituras Para conocer La verdad del sábado Correcto Para Para hacer Tu encuentro Con Jesús Correcto Porque es importante Aceptar a Jesús Con un señor A la verdad personal Correcto Y Después de eso ¿Siguieron sus estudios? Sí Después Bendito Dios Se me dio la oportunidad En los Estados Unidos En la Universidad de California Allá fui a sacar Una maestría En implantología oral Estuvimos ahí Tres años Y Pues Bendecidos ¿En qué universidad ¿En qué universidad En la universidad Pues en una universidad Muy presencial Correcto Es la De hecho El mes pasado Salió en el ranking La número uno Pública En los Estados Unidos Oye ¿Y cómo Fue una convocatoria Y tú te anotaste? No Hay que hacer un proceso Sí A través de una selección Hay que entrar Y competir Contra gente A nivel mundial Se hace el proceso Uno compite Mete sus notas Como ya le llaman Hacer los boards Eso es algo complejo No es como que Ya llevo un mes Y me tomó como un año Como un año La aplicación Y estuviste estudiando Tres años allá Dije Correcto Y tus hijas Ya te fuiste casado Para allá Sí Me fui casado Nos casamos con ella Felizmente ¿Cuántos hijas tienen? Tenemos dos hijas Dos hijas Nacieron mientras estudiaba Nacieron allá De hecho Una anécdota Muy Muy chistosa Porque El primer día Que yo tenía que empezar Mi residencia Llego Y me presento Con el director Del programa Se presentó con nosotros Y a las cuatro horas Me llama No Ya entré En labor de parte Ya voy también Al hospital No me digas Sí A las cuatro horas Y le digo Doctor Moy Se llamaba Peter Moy Le digo Doctor Me tengo que retirar Porque mi esposa Está De parto Y me dice Wow Es el permiso Más rápido Que alguien me ha pedido Ingresando a la maestría Pero sí Cuatro horas Y sube Y pedí permiso Oye Qué interesante Ahora Quiere decir Que estas El ninja Que se le dan Tus papás Que me dijiste Hace rato Este Espíritu Que el mejor esfuerzo Y hacerlo todo Con calidad De la mejor manera Esa semilla Creció en tu corazón Para Para meterte A un programa De esta naturaleza Correcto Correcto Algo que yo le agradezco Mucho a mis padres Es el hecho Que creyeran en mí El hecho De que creyeran en mí Que confiaran en mí Eso A cualquier niño Le da Un sentimiento Como De De que uno está Acuerpado Que uno está Arropado Y es lo mismo Que hace Dios Claro Y el hecho De haberte mandado Al colegio americano Ellos Tal vez No se daban cuenta Pero estaban Cinticados por Dios Para que adquirieras Herramientas Para lo que iba a venir En el futuro Cuando tú ibas a ir a estudiar En los Estados Unidos Correcto Allá sacaste entonces Una especialidad ¿Me dijiste en qué? En implantología oral ¿Dura tres años? Sí Es cirugía Es cirugía oral ¿Tú viste muchas prácticas? Sí ¿Investigación también? Investigación también Es parte del pensum Lo que es la investigación Claro Y de eso ahí es donde nace Mi inquietud Por la investigación Bueno Ahora que me hablas De tu inquietud Por la investigación Quiero decirles que Marco Antonio Castro Es un docente En nuestra universidad La universidad de Montemorelos Y no se vayan Porque en cuanto regresemos Vamos a hablar De su misión Como mentor Y de los desafíos Que enfrentamos ¿Te gusta pensar En soluciones tecnológicas Que podrían cambiar el mundo? En la Facultad de Ingeniería Y Tecnología De la Universidad de Montemorelos Queremos que formes Parte de nosotros Si quieres desarrollar Tecnologías Para resolver problemas Por medio de la ingeniería En sistemas computacionales Diseñar y gestionar Proyectos automatizados Y sustentables Por medio de la ingeniería En electrónica Y telecomunicaciones Facilitar soluciones Por medio de la ingeniería En gestión de tecnologías De la información Optimizar recursos Organizacionales Por medio de la ingeniería Industrial Y de sistemas Facultad de Ingeniería Y Tecnología Para los que quieren Innovar por medio De la tecnología Universidad de Montemorelos Sumar para un mundo nuevo Más información En um.edu.mx Muchas gracias Por continuar con nosotros Todavía en nuestra conversación Con el doctor Marco Antonio Castro Que vino desde Guatemala Muy preparado Muy preparado Definitivamente Por lo que nos has contado En tu formación Desde la escuela primaria Cómo tus padres Te fueron orientando Para hacer Tu mejor esfuerzo Y cómo ellos Te dieron la oportunidad De prepararte De darte las herramientas Que ibas a necesitar En el futuro Definitivamente Dios Dio a tus padres También Y te dio a ti Entra a tu formación Esa es una conversión Que seguramente tiene Claro Claro Por supuesto Y entonces Obteniste Tu título En Estados Unidos Y además Dos hijas En Estados Unidos Dos hijas Y regresaron Decidieron regresar A Guatemala Sí Decidimos regresar A Guatemala Por mis padres Principalmente Por mis padres Justo En esa época Mi papá Lo operaron De la columna De la hernia Entonces Pues regresamos allá Para estar con ellos Sí Para estar con ellos Ahí inicié Mi práctica privada La tuve Seis años Pues clientes Pacientes O sea En Brasil Claro Y pensando En práctica Profesional En tu negocio Que tenías En Guatemala ¿Cómo es que Vino a tu mente La idea De servir En una universidad Dentista Formando nuevas generaciones? Porque ahora Queridos amigos Marco Antonio Castro Es el director De nuestra escuela De ciencias Estomacológicas Donde tenemos dos carreras La carrera de dentología Y la carrera de técnico Profesional universitario En tecnología dental ¿Y cómo es que vino a tu mente La idea De preparar nuevas generaciones? Siempre me ha gustado La docencia Mi papá fue docente De la universidad También Por tiempo Aparte O sea Aparte De su práctica Y ya ve Profe Que yo Daba clases En otra universidad Previamente Siempre me ha gustado Y cuando vine acá En el 2019 Que amablemente Me recibiste En su casa Te viniste a visitar ¿No? Te viniste a visitar La institución Correcto Vine a visitar La institución Y pues te dio La oportunidad Que yo aplicara A un puesto Así Pero estando Justamente Y esto Casi no lo comento Con nadie Pero estando Aquí en el camino El vapor Iba en el carro Y yo Acostumbró mucho A tener un tiempo A solas Con Dios A orar Claro Constantemente Y constantemente Oigo Y me dejo guiar Por lo que dice Dios Y me dijo Así claramente Tú vas a vivir acá Aquí En Montemorello Cuando te viniste De visita ¿Qué llegó? Cuando vine de visita De veras Lo dijo muy claro Y yo estaba Tan claro Que yo dije ¿Quién me habló? Sí, o sea Muy, muy Porque yo le dije A alguien No, pues es que Sinceramente Yo no me quiero ir a México Por mi papá Y quiero estar acá Pero cuando Se presentó La oportunidad Profe Y yo sin dudar Dice Yo voy Porque yo había oído La voz de Dios Mira, qué interesante Queridos amigos ¿Cómo son las vidas Que educan? Las vidas que educan Escuchan La voz de Dios Y a veces A veces En algunos momentos Es audible Porque lo explicaste Correcto Hasta volteaste a ver Tinte de al lado Así que no tenías Ninguna duda De venir acá A la universidad Porque teníamos Vacante la posición De director De la escuela De ciencia Sistematológica Correcto Entonces dijiste Ahí Dios me quiere Correcto Y tanto que A alguien Se sorprendió Cuando yo le dije Venimos Porque yo Porque yo le dije Que yo no quería De mí O sea No me quería Ir de Guatemala Pero cuando ella Me lo planteó Yo le dije Si vamos Porque yo ya sabía Lo que tenía que hacer Y no sé si se recuerda Profe Que en un principio Yo quedé Como Como docente Si Y yo dije Yo acepto Porque ahí es Donde debo estar Ahí fue donde Ahí donde Dios Te dijo Donde Dios Ahí voy Fíjate que importante Es Dejarse con Dicir Sin duda Que Dios Tiene un plan Maravilloso Y una misión Muy importante Para ti Ahora En el puesto Que tienes En la formación De una nueva generación En mis hijos Pero déjame Primeramente Hablar contigo Acerca de tus aportes Similares En la investigación ¿Has tenido oportunidad De hacer aportes? Si profe Estamos Publicando Constantemente Y bendito Dios Se me dio La oportunidad De publicar Ya en un libro Ya no solo artículos Porque hay distintas Estalas de publicación He publicado artículos Y ahora ya logré Publicar en un libro Que es una Publicación Pues más prestigiosa Y normalmente Cuando uno Está publicando Uno tiene un número Asignado De investigador Un número Ortiz Así se le llama Entonces hay varias Entidades Que están Monitoreando Ah bueno Que está haciendo Este número Que ha hecho Que ha publicado Entonces en esas Me contactaron Mire usted ha sido Nominado Al top 100 De este año Por ejemplo Entonces Y de hecho Para mí fue un honor Porque el año Pasado El año pasado Yo estaba viendo El listado Y salió El doctor Dios Están De Loma Linda Y entonces yo dije Wow Y algún día Quiero estar Quiero estar En la lista Yo quiero estar En esa lista Por tus aportes Claro Por tus aportes Y como Dios Yo siempre Siempre Conoce el corazón De uno Y sabe Los deseos De uno Mientras uno Este medio Me llegó Me llegó Me llegó La nominación Y luego Me llegó El nombramiento Y entonces Aparecí en el listado De los 100 lectores Que para mí Es un orgullo Porque son Más o menos 5 millones De médicos A nivel mundial Los que fueron Evaluados Mira que bien Estás haciendo Aportes importantes Y ahora Estamos hablando De los aportes En un libro Específicamente Un libro Correcto Está orientado A Cuál es Digamos Tu línea De investigación Tu línea De investigación Son factores De crecimiento Entonces Lo que hacemos Nosotros Es En base A la sangre Del paciente Y a la inscripción Porque todo esto Está muy relacionado Ajá Hacemos Regeneramos Podemos regenerar Fiel Podemos regenerar Huesos Podemos regenerar Tendones Y específicamente Por lo que Estoy nominado Es por esto Porque yo me atreví Este es un Procedimiento Odontológico Pero yo me atreví En conjunto Con un médico Que trabajaba conmigo A hacerlo Y probarlo En úlceras crónicas Que no sanan En pie diabético En abdomen En ese tipo De heridas Mira Entonces El aporte Tuyo Podemos calificarlo Como multidisciplinario Correcto Y esto Esto va a ser Muy útil En tu formación Porque le puedes Imprimir Esa formación A los estudiantes De odontología Que no solamente Hagan una práctica Profesional Sino que también Se orienten Por la investigación Mira Quienes asisten A vidas Que educan Nuestros invitados Yo les hago Diez preguntas Diez preguntas Te voy a pedir Te voy a pedir Que me las contestes Libro de mente Marco Antonio Dios Primero Segundo Tercer Primero Título de un buen libro El perfume ¿Cuál es tu palabra favorita? Propósito ¿Qué prefieres? ¿Reír o llorar? Reír ¿Qué va a ser lo primero Que le dirás a Jesús Cuando le veas? Esperé este momento ¿Es mejor ser alumno O ser maestro? Yo creo que uno es alumno Todas tu vida Muy bien ¿Cuál fue tu materia favorita? Cirugía ¿Y la que no fue tan favorita? Bioquímica ¿Qué prefieres? ¿Letras o números? ¿Qué crees que le puedes Enseñar ahora A los demás? Bueno Una palabra En una palabra A encontrar mentor Muchas gracias Marco Antonio Por su vida Y una vida Verdaderamente inspiradora Que Dios te dé Muchas gracias Por su atención Conversar con un médico En la vista De él Por mi El profesor Marco Antonio Nos enseñó Cómo fue El profesor El profesor Y el profesor Y el profesor Encantada En la vida Los primeros Y el profesor Y no solamente Una familia de Dios Con un hijo de Dios Y un hijo de Dios De excelencia De preparación Para servirle a Dios En el mejor De la vida Y Dios Fue armando Fue armando Y fue dando las competencias Que le dedicaba Para mí No olviden Enviar sus comentarios A la dirección De la vida Y recuerden Que los libros Que educan Se construyen Con una Semilla de fe Que terminen Para servirle a Dios Como un profesional En protección En義 De la vida ¡Gracias!